ok estamos en catedral de managua vamos a ver si se nos permite entrar de último momento se informa que un desquiciado hombre habría entrado a la capilla de la sangre de cristo lanzando una molotov según nos están nos han dicho vamos a ver en estos momentos si nos pueden dar acceso afuera unos curiosos como pueden observar ustedes este es el sector de la catedral donde de último momento se nos informa de un desquiciado que habría entrado a catedral y vamos a ver están también ustedes en estos momentos y por supuesto ya nos están firmando por supuesto como pueden ustedes ver aquí en este sector de catedral de managua ustedes hay algunos curiosos y como siempre algunos que son aprendices de paramilitares pues como siempre nos están firmando estos son imágenes que llevamos en este momento de último momento también hay presencia policial dentro imágenes que le llevamos en estos momentos estamos transmitiendo en vivo y directo desde catedral donde un incendio dentro de la capilla de la sangre de cristo según informa uno testigo que nos había ampliado información desde acá un hombre ingresó preguntando dónde era la capilla ingresó y lanzó una molotov miren ustedes qué ironía la policía está acá dentro investigando averiguando qué pasó sin embargo unos testigos ya nos decían a nosotros sobre lo que había pasado pero efectivamente se trata de alguien que había lanzado una molotov dentro de la capilla de la catedral y posterior un incendio es lo que nos dice algunos testigos la policía de daniel ortega saavedra la policía sancionada se encuentra acá vamos a preguntar a ver si tenemos acceso a información o al menos de lo que vamos a ver acá estas son imágenes que le estamos llevando en vivo y directo del incendio que se pudo producir vean ustedes lo que sucedió dentro de la capilla de la sangre de cristo acá en catedral de malaba midiendo distancia qué fue lo que sucedió aquí oficial oficial que fue lo que sucedió que fue lo que sucedió oficial no puede dar información soy periodista bueno bueno estamos trabajando en ustedes están ya ejecutando lo que son las labores de tiraron dice una molotov un joven vamos a tratar de convencer con una de las una persona que tiró una bomba molotov y afirma a qué hora fue exactamente hace más o menos 40 minutos qué barbaridad qué piensa usted de eso señora odio a la iglesia católica es un gran odio no sé cuál es el odio porque no es contra nosotros no es contra el pueblo esta vez estos se están metiendo con un dios no con nosotros nosotros no somos nada aquel es el que el que lo sabe todo y el que manda todo y el que todo lo ve y todo lo sabe y tarde que temprano esa persona que fue mandada va a pagar junto con todos los que lo mandaron van a pagar todo esto van a arder en el infierno porque eso no se hace con 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 esta con esa imagen y con las creencias de este pueblo porque nosotros somos muy creyentes muy católicos y si adoramos de esa imagen y ellos saben muy bien que nosotros adoramos esa imagen porque esa imagen nos representa la sangre de nuestro señor jesucristo que murió por todos ellos y por nosotros como eran que era un joven un joven así de mi tamaño delgado encapuchado con una camisa traía algo envuelto en las manos llegó hasta donde nosotros porque nuestro trabajo acá y llegó hasta allá y nos dijo que venía a la sangre de cristo precisamente nosotros le dijimos que era por este lado entonces a los minutos nos dimos cuenta que se estaba incendiando la sangre de crist y él se tiró todos los muros allá entonces él entró ingreso el ingreso porque a la sangre de cristo se ingresa para venir a orar para venirle a pedir al señor que calme toda esta injusticia todo este odio que existe aquí en este país contra nosotros contra la iglesia con este pueblo que que también ellos son parte de este pueblo ellos son parte de este pueblo y son parte hijos del señor igual que nosotros lo somos hijo del padre que todo lo está viendo está destruido está destruido y por eso yo yo tengo este dolor porque no pudimos hacer nada no pudimos hacer nada para salvar a nuestra sangre de cristo está destruida en la imagen casi agarra juego pero mil gracias a mi señor que no no le pasó mayor cosa a la sangre de cristo sólo se quemó la burla toda está quemado todo lo de adentro está quemado él sólo tiró una algo así para que encendiar no sé qué será porque usted no lo vio si no le advirtió que iba a ser eso no la que lo miró en la señora que trabaja ahí ella miró cuando sacó las cosas y la tiró venía y no más se incendió venía preparado venía encapuchado era una camisa celeste que andaba acá sólo sacaba los ojos él venía precisamente a eso a quemar la sangre de cristo a eso fue que lo mandaron dentro estaba la joven que trabaja ahí y un señor que estaba orando que por la joven está salvo también el señor es ese señor por la joven está salvo porque ella lo sacó porque ella miró cuando lanzó y ella dijo es una bomba entonces lo sacó y salieron corriendo diciendo que era una bomba la que habían tirado pero inmediatamente se incendió entonces había gente adentro cuando el la bomba había dos personas personas hace como 40 minutos bueno ven ustedes la profesión a la iglesia católica de nicaragua quien sufre otro atentado la iglesia católica sufre otro atentado otro atentado imagínense ustedes en nicaragua no solamente la delincuencia que está causando esta aberración a nivel nacional ahora profana la iglesia católica y vino aquí un delincuente un desquiciado se metió diciendo de que buscaba la capilla de la sangre cristo ingresó y lanzó una molotov desafortunadamente parte de toda la capilla se ha quemado por dentro imaginamos que los asientos pero la policía de anel ortega saavedra no nos deja ingresar porque dicen que están averiguando ya veremos qué pasará mientras tanto nosotros sorprender sorprendentemente la iglesia católica vuelve a sufrir otro atentado esta vez no fue contra la vida de un sacerdote esta vez no fue porque ingresan paramilitares o ingresan turbas sandinistas sino que ingresó un solo hombre y con una bomba monotov en su mano la lanza dentro de la capilla y quemó una parte es la información que tenemos mientras policía la policía sancionada se encuentra aquí en estos momentos haciendo algunas averiguaciones ya veremos qué irá a pasar si vemos a ese funcionario número se quemó todos para ayudar a la iglesia se presentaron dos internas como pueden ver a ustedes y ya veremos qué sucederá con las sacerdotes mientras con nosotros que están acá si nos pueden dar la información mientras esas tres madres que ustedes están viendo ahí caminar a la par de ese policía sancionado que ha sido testigo de esta aberración que ha causado que ha causado la un al parecer un desquiciado que odia la iglesia católica como pueden ver ustedes en estas imágenes que le estamos llevando un bombero recoge información de la testigo que nos acaba de brindar información y que está muy afectada debido a que sus creencias son parte de la idea estamos transmitiendo desde el catedral de managua les saluda el periodista david quintana ya escucharon ustedes qué es lo que había sucedido mientras de traerles más información de lo que pasó el día de hoy bueno yo yo y y ¡Gracias!